Stand by camera 3 Amigos de 305 Broadcast, seguimos transmitiendo totalmente en vivo disfrutando de su grata compañía Pero antes, vamos con publicidad Y entonces su radio ya está en internet Y si jugó las cartas adecuadamente, ya comparó como es nuestro servicio de streaming Y está a punto de hacer la transición a nuestros servicios Ya que le hemos demostrado que tenemos una plataforma más robusta, segura, amigable Y con mejor oferta a la que está usando actualmente ¿Quiere brindarle a su audiencia una experiencia visual? Le presentamos la solución 305 Visualcast Una solución integral donde podemos llevar su estación visual al próximo nivel Sin necesidad de hacer gastos innecesarios Abra los ojos y sepa cómo hacer radiovisual con poco dinero Y cuenta, Alejandra, ¿cómo te sientes hoy? Excelente, Alfonso, con el 305 Visualcast haciendo streaming Con los servicios de 305 Streaming Stand by camera 3 8, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1